Ante esos pactos forzosos hay elementos como parte de la negociación que están en la ley, pero eso que están dentro de la ley, que no se han puesto en marcha, es producto de que entran en contradicción con la lógica del mercado. Estamos hablando, donde están demostrados los datos de la misma OPS, OMS, que el 80% de los eventos de salud se pueden resolver en el primer nivel. Salud, familia y comunitaria, preventiva y con promoción. Todos los países que implementan esta estrategia son los que tienen los mejores indicadores de salud en el mundo. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y ustedes ya están adivinando, hoy es viernes y está aquí Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Un saludo a nuestros amigos y amigas televidentes que siempre nos acompañan en estas reflexiones y conversaciones. Bien, a lo que nos quieren, a lo que no nos quieren, a todos. Claro, es así. Bueno, ese tema, usted se propuso en principio que eran dos, pero la cosa es rica en datos, es un tema que está en el medio ahora mismo de un debate. Entonces usted dijo, vamos a hacer una tercera entrega que es la de hoy. Sí, vamos a seguir hablando del tema de la reforma de salud y seguridad social. No en términos del componente pensiones, sino salud. Cuando yo estaba preparando este tema de hoy, yo dije, wow, más de 30 años llevamos hablando de los mismos temas. 1990. Y hasta, si uno escarba un chin más, porque uno recuerda cosas de... Compuestas fundamentales, empezaron a discutirse a principios de la década de los 90, en la República Dominicana. Evidentemente que en América Latina venía toda la reforma estructural empujada por los bancos, Banco Mundial, el BID, por los organismos internacionales. Y nuestro modelo de seguridad social y salud es factura de los organismos internacionales. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, el desestructurar eso... Como todo lo que aquí se ha hecho. Porque hay gente que cree todavía que es verdad y que Trujillo fue un genio que creó el Banco Central. Eso fue un mandato de Bretton Woods a los países que no tenían. Tienen que tener monedas locales, creen un Banco Central. Claro, esos son... Y él como niño obediente de los gringos lo creó. Pero hay gente que cree que eso es un gran heroísmo. Tú sabes que, a propósito de lo que tú estás diciendo, algo que decía este intelectual latinoamericano... Wow, ahora se me olvidó, yo que soy un seguidor de él. Pero me recuerdo ahorita. Él decía, ¿qué es la OEA? La Organización Americana de Estado Americano. Un conjunto de patria bobas que se reúnen para ponerse de acuerdo con Estados Unidos. Él describía eso como... Galeano. Galeano, exacto. Ya sospechaba. Sí, tú sospechaba, sí, caramba, pero cómo se me olvida el nombre. Eduardo Galeano. Es una factura de los organismos internacionales. Yo recuerdo que uno de los asesores del Banco Mundial que estaba en República Dominicana... Él decía, el problema de ustedes, los dominicanos, con la seguridad social y salud... Es que quieren hacer una combinación del modelo cubano con el modelo colombiano. Tú ves la ley 4201, la ley general de salud, es una preciosura como ley. Pero agárrala la 8701 y es una ley muy pensada y estructurada en la lógica del mercado de la salud. La ley 4201 está muy pensada y estructurada en la lógica de la salud como derecho humano. Bueno, cuando se estaba discutiendo todo esto en el comisionado, yo estuve entre un grupo de periodistas que nos invitaron a ir a Colombia para observar lo que se había hecho en Colombia. Y nos presentaron, obviamente, las cosas positivas del cambio. Sí, eso es. Pero aún aquí no se hizo como en Colombia. Hubo cosas que aquí la adaptaron muy a los criollos también. Pero es que hay cosas que se asumieron del modelo colombiano que todavía no hemos implementado. Por eso, que ni siquiera es el modelo colombiano. Hoy yo quiero conversar de, no son solo de reformas que hay que hacer, sino de aspectos que están pendientes, que bien pueden ser favorables para la salud de la población. La ley 8701 ha sido demonizada y realmente es una ley hecha con la lógica del mercado. Pero ante esos pactos forzosos hay elementos, como parte de la negociación, que están en la ley. Pero eso que están dentro de la ley, que no se han puesto en marcha, es producto de que entran en contradicción con la lógica del mercado, de la salud. La mayoría de los que no se han puesto, y lo vamos a ver. A propósito del tema de los medicamentos genéricos, ha habido muchas reacciones. Yo quiero precisar que estamos hablando, es de una política de genérico. Cuando yo hablo de genérico como política, estoy hablando en términos de la economía de la salud. No estoy metiéndome en el área clínica, y que eso es de médicos, yo no estoy indicando aquí que... No, no, tú nos recetas. Es economía de la salud, en términos de eficiencia y costo. Ahora bien, hay tres elementos que sí debemos tener claros cuando estamos hablando de genérico, y de cualquier medicamento. Cualquier medicamento tiene que garantizar la accesibilidad, la confianza y la seguridad. Los medicamentos tienen que ser confiables, seguros y accesibles. Y para eso existe el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Medicamentos, para garantizar que los medicamentos, sean de marca o genérico, garanticen accesibilidad, seguridad y confianza. Entonces, cuando se critica que aquí no se puede confiar en los genéricos, lo que se está diciendo es que no hay control de calidad. Pero tú no me puedes recurrir a la falta de control de calidad para no plantearte una estrategia que es válida. Entonces, vamos a trabajar con los controles de calidad y a fortalecerlos. Pero la estrategia es válida en términos de política de la salud. Voy a leer algo para darle entrada al tema que queremos conversar, que es de la Organización Mundial de la Salud del 2018. Ojalá pudiéramos ponerlo en pantalla. ¿Cuáles son los fundamentos de un sistema de salud equitativo y eficiente? Porque el punto de fondo que está aquí es, Gustavo, cuál es el país que queremos y la sociedad que queremos y el Estado que queremos. Si queremos un Estado y un país basado en la exclusión y en favorecer a las élites, todo esto no hay manera de que se pueda hacer posible. Bueno, lo que queremos hay que poner entre comillas, ¿quién es el que quiere eso? Es el desafío. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la sociedad que queremos y queremos una sociedad más equitativa, más incluyente o una sociedad excluyente, donde el pobre es considerado una paria, alguien que no tiene lugar en la sociedad más que como para las migajas. Un despojo necesario. Un despojo. Es decir, el pobre es alguien que merece las migajas. Y esa es la concepción de Estado, de sociedad. Nada de esto va a ser posible ponerlo en marcha. Ese es el fondo, fondo de todo esto. Entonces, dice la OMS, la cobertura y el acceso universales son el fundamento de un sistema de salud equitativo y eficiente. Es decir, cuando habla de cobertura y acceso universal, es para todo el mundo. No es para uno y para otro. Y que unos tienen acceso a una cosa y otros no. Son el fundamento de un sistema de salud. Y es una institución que representa a los Estados, la OMS. Aunque hay Estados que no les gusta, ¿verdad? Bueno, depende de quién lo dirija, como Trump, ¿verdad? Trump hasta los fondos le cortó los... Sí. Sigue. Para aumentar el acceso a los servicios de salud de calidad, es decir, porque no es solo acceso, es que sean de calidad. Que se necesitan para impactar lo que se necesitan, no es lo que sobra. Para impactar en los indicadores de salud. Si estaba hablando, todo sistema de salud tiene que ser universal, equitativo, eficiente e impactar los sistemas de salud y, por supuesto, de calidad. La reforma tiene que tener eso como base y fundamento para que sea efectiva. Alcanzando niveles más elevados de desarrollo humano y de bienestar social. Ese es el Estado que tú y yo queremos. Un Estado que logre mayor desarrollo humano y mayor bienestar social. Y yo le agrego, con democracia. Sí. Con democracia. No, no es necesario eliminar los derechos y las libertades para hacer eso. No, no. Desarrollo humano y de bienestar social con democracia. Los mecanismos de financiamiento y de organización de los servicios deben ser eficientes, perdón, suficientes para cubrir a toda la población. Entonces, hay que destinar recursos y también organizar el sistema para que esos recursos sean suficientes y puedan cubrir a toda la población. De forma que se elimine la capacidad de pago como barrera de acceso. ¿Me sigue? Es decir, la capacidad financiera no puede ser una barrera de acceso de una persona. Por más pobre que sea, tiene derecho a la salud y hay que garantizárselo. Entonces, el sistema nuestro está muy estructurado en función de la capacidad de pago. Contributivo, subsidiado. Y en todos los planes de seguro hay una especie de premium que el que tiene lo paga. Y tiene más cosas. Claro, es una sociedad de privilegio. Si tú quieres una sociedad de privilegio, bueno, pues vamos a empujar un sistema de salud de privilegio. Así, los mecanismos actuales de financiamiento deben reemplazarse por nuevos recursos enmarcados en sistemas de prepago financiados solidariamente. El concepto de solidaridad que el que más tiene, más aporta. Es lo que hemos dicho en otra ocasión, la multiplicación de los panes. El que más panes tienes, aporta para que los panes den para todos. Porque la seguridad social está fundamentada en un modelo social demócrata. Y se inspiró en el socialismo. A través de impuestos e ingresos fiscales o contribuciones a la seguridad social. Ese es el fundamento de la reforma de entrada. Vamos a la primera pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. En la conclusión de este tema que le he estado desarrollando sobre el desafío de que tengamos un sistema de salud que no excluya a nadie y que garantice servicios y derechos. Yo no sé si la conclusión, la continuidad. Bueno, pero menos de esta parte. Entonces, lo que decíamos en principio, de base de todo eso que plantea la OMS, está el pacto social. Los países europeos han logrado un pacto social, donde estos son fundamentos de los sistemas de salud en muchos de los países europeos. Es una sociedad con muchos problemas para hacer pacto, porque es una sociedad donde el índice de desconfianza ciudadana y entre los actores es muy alto. En América Latina andamos en un 64%, según Latinobarómetro, de desconfianza. Cuando hay desconfianza, los pactos son muy difíciles. Lo del Colegio Médico, ARS, Consejo de la Seguridad Social, de base está la falta de confianza. Pero que aquí los propios gremios se dividen y tienen grupos y tienen muchísima contradicción entre ellos. Y los propios partidos se traicionan internamente. Y eso erosiona la confianza. Entonces, hay una agenda estratégica a largo plazo, hacia donde deberíamos apuntar, como entiendo. Pero al mismo tiempo, el momento que tiene la República Dominicana, o lo que algunos le llaman la ventana política que hay en República Dominicana, hace necesario completar lo que es el periodo de transición de la ley 8701, que no se ha completado, a largo plazo, nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo de salud público y universal, en el cual la condición única para el acceso a la salud sea ser ciudadano, ciudadana o residente. Y en última instancia, un ser humano. Bueno, pero cuando yo hablo en términos de salud y seguridad social. Como tú dices público, no quiere decir que todo sea estatal. No, no, es universal. Es el acceso que es público. Es el acceso público. Sin la segmentación de los ciudadanos, contributivos, subsidiados, contributivos, subsidiados, y basado en la condición social y capacidad de pago. Tenemos que ir eliminando eso. Y basado en la forma de vinculación que tenga con el mercado laboral. Porque todo eso genera exclusiones en última instancia. Yo creo que eso tiene que verse como una transición. No existan las intermediaciones de la ARS, ni siquiera SENASA. Es decir, nosotros tenemos que avanzar a un sistema donde las intermediaciones no sean necesarias. ¿Y qué sustituiría a esa instancia que existe ahora del SARS, incluyendo a SENASA, que es el estatal? Hay distintos modelos. Un modelo posible es que las intermediaciones estén bajo la responsabilidad de una superintendencia. Y esa superintendencia depende del Ministerio de Salud Pública. Una especie de superintendencia de servicio de salud. De servicio de salud que depende del Ministerio de Salud Pública. Nunca se convierte como ahora en un organismo paralelo que compite en rectoría y conducción. ¿Qué es el Servicio Nacional de Salud ahora? No, no, la CISARRIL. Ah, la CISARRIL. Compite con el Ministerio. Ah, bueno, la superintendencia, sí. Sí, en términos de funciones reguladoras. El Ministerio regula y también regula la CISARRIL. No, debe estar bajo la dependencia del propio Ministerio. Una tesorería que sea la que canalice los pagos hacia tanto lo que tiene que ver con los aportes como los pagos. Y un Ministerio de Salud asumiendo de manera más decisiva la función rectora de todo el sistema, en términos públicos y privados. Contar con una salud única, con una red de salud única y articulada de forma integral, en la cual operen las clínicas privadas y los hospitales públicos, como parte de una sola red. Y tú como ciudadano te puedes mover en esa red en base a unos... Y no importa en qué lugar de territorio te encuentres. No importa. En base a unas políticas, por supuesto, y teniendo como base, claro, el primer nivel como puerta de entrada. Porque si no, se hace incosteable el sistema. Si una persona anda moviéndose como ahora, de manera muy abierta por todas las redes. Que la gente va directamente a un especialista. Donde quiera y eso hace muy costoso. Y un sistema que haga de la salud familiar y comunitaria la principal estrategia para tener una población más saludable. Estamos hablando, donde están demostrados los datos de la misma OPS, OMS, que el 80% de los eventos de salud se pueden resolver en el primer nivel. Ejemplo, un parto que no implique situación de riesgo. Un parto, todas las consultas de control del embarazo se pueden dar en el primer nivel. Y eso sucede en los pueblos y en los campos de este país, en las unidades de atención primaria. Y la fase de posparto o el puerperio y la atención al menor, vacunación, etc. Casos de diarrea, que no impliquen situaciones de riesgo. Una dermatitis y otra serie de eventos de salud. Que mucho, la mayoría de ellos están relacionados a la pobreza. Más que a otra cosa. Las famosas enfermedades hídricas. Diarrea, parásito. Es control del agua. O sea que el elemento prevención sería fundamental también. El elemento prevención. Salud familiar y comunitaria preventiva y con promoción. Todos los países que implementan esta estrategia son los que tienen los mejores indicadores de salud. En el mundo. Ahí no hay que discutirlo eso. Están los datos ahí. Donde el Estado, un sistema donde el Estado sea el único ente conductor del sistema. Nada de eso de que conducción compartida y de que derecho a veto. Eso de que derecho a veto se eliminaría. No, 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 no. Eso habría que eliminarlo. Estoy hablando de hacia dónde debemos apuntar. Un sistema donde la protección social, por tanto, sea responsabilidad del Estado. Y con financiamiento vía impuesto. Incluso, a mí me gusta, cuando yo estuve en Israel estudiando en sistema de salud, ellos tienen un modelo donde hasta las personas que reciben ayuda del Estado tienen que aportar al sistema, aunque sea una cantidad mínima. Estoy diciendo que una persona que reciba, supérate, bajo un modelo como este, debe cotizar, aunque sea, 10 pesos. Debe cotizar. Todo el mundo, de alguna manera, claro, hay una población que no genera ingresos, que no... No hay quien gana más dinero, cotiza más. Y el que más gana tiene que aportar más. Vamos a otra pausa y volvemos. Bernardo Matías, continúe usted, Hombre de los Viernes. Bajo este contexto que estamos hablando, ¿tú sabes qué es lo que este país necesita, la sociedad dominicana necesita, en el marco del conflicto, colegio médico, ARS... Andeclip, no me dejan de clip. Andeclip está... Está ahí. ...metido ahí. Vamos a decirlo de otra manera, sector privado, sector, prestadores de salud, Estado o gobierno. Bueno, es necesario un pacto social por la salud en la República Dominicana. Eso es lo que he visto en dos dimensiones. En esta visión estratégica que estamos hablando, vamos a comprometernos con el sistema de salud que queremos y avanzar hacia eso. Y, de manera gradual, transicional, hablar de la reforma, de la reforma, con alto impacto en la salud de la población. Lo que hay, empezar a hacer algunos, implementar algunos pendientes y hacer algunas reformas. Primero, fortalecer la conducción del sistema. El sistema fundamental, para mí la crisis número uno del sistema es de falta de conducción. Eliminación de la figura del Consejo Tripartito y del derecho a veto. Y establecer que el único que tiene derecho a veto es el propio Estado. Dos, convertir el Plan Decenal de Salud en el instrumento fundamental de conducción y coordinación del Sistema Nacional de Salud. sea la base para un gran pacto nacional por el acceso universal a la salud con calidad. Ese debería ser, hacia donde deberíamos estar pensando todo, un pacto nacional por el acceso universal a la salud y con calidad. Pero no ha visto ninguna organización que lo haya planteado así. No, porque la mayoría de las propuestas son confrontacionales, son rupturistas, son propuestas de gestión de intereses corporativos, pero no está en la base el concepto de nación, el concepto de país, el concepto de ciudadanía. No está en la base de la discusión. Dotar a la CISAR-RIL de mayor capacidad reguladora de los prestadores de salud y de la ARS. Que la Tesorería de la Seguridad Social tenga mayores competencias y funciones para la sanción de evasores y para la sanción de las elusiones que existen. Y lo del establecimiento definitivo del primer nivel, que hemos hablado demasiado de ese tema, avanzar hacia la reforma de la gestión de la red pública e invertir más en la capacidad resolutiva de los centros de primer nivel. Hay que hacer un gran plan de inversión. Rediseñar el Plan de Servicios de Salud, o el PDSS, en base al perfil epidemiológico del país y la dinámica de la tecnología médica moderna. No podemos seguir con coberturas que te abren, coberturas abiertas, de cirugías abiertas, cuando ya con otra tecnología menos invasiva y de menos riesgo, puede haber una cirugía. Pero resulta que ahí está el tema del negocio, ¿verdad? Debemos avanzar hacia la eliminación gradual de los planes complementarios. ¿Cómo se elimina eso? Mientras más amplio sea el Plan Básico de Salud, menos necesario. Los planes complementarios son uno de los grandes negocios de las ARS. Y por eso las ARS van a tener resistencia a ampliar el plan básico del PDSS y convertirlo en un verdadero plan básico de salud. Como dice Pedro Luis Castellano en uno de sus artículos en acento, que no sea una revisión, que sea una revisión de una perspectiva más estructural del PDSS, más allá de un enfoque minimalista y puntual, dice Pedro Luis Castellano. ¿Qué es lo que él quiere decir? Que cada vez que revisamos el PDSS es para una cobertura, agregar una cosita. No, eso ya hay que superarlo, trascender. Garantía de la universidad de la afiliación. Ese es otro punto que nosotros tenemos que avanzar. Hay que eliminar de la ley el régimen contributivo subsidiado. Ah, en el 2006 yo dije que eso no era viable y casi me cuesta el cargo. Y creo que éramos dos o tres que estábamos hablando de eso. Hasta vicepresidentes han planteado que eso no es viable, contributivo subsidiado. ¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, hay una población del contributivo subsidiado que debería ir al contributivo y otra al subsidiado. Quisiera terminar con estas dos partes. Con las MIPIME. La mayoría de las MIPIME están fuera de la seguridad social. Cerca del noventa y tanto por ciento. Aquí lo dijimos en un programa. Establecer el impuesto único para las pequeñas y medianas empresas. Para facilitar su acceso a la seguridad social. Y por tanto avanzar hacia la formalización. Y finalizo con uno de los aspectos más inequitativos y más injustos de este sistema de salud y seguridad social. Que es el de los pensionados. Definitivamente los pensionados tienen que pasar al régimen contributivo y eliminar todos esos planes especiales de pensionado. Que resultan altamente costosos y tienen muchos elementos de exclusión. Donde el pensionado, en lugar de tener mayor cobertura, es el que tiene menos cobertura. Y eso pasa, por supuesto, por una nueva concepción de lo que es la cápita. Que no debe haber una cápita única, sino una cápita diferenciada en función de la sinestralidad y de la carga de enfermedad de la población afiliada. Bien. Muchas gracias, Bernardo. Yo creo que ha sido bastante didáctica esta parte. Muchos temas, sí, rápido. No, no, pero bueno, ya saben ustedes que el documento que prepara Bernardo, que es bastante didáctico, lo colocamos en la página una vez que hacemos la reseña de esta conversación. Me faltó uno, mira, que es sobre los altos costos. No, pero ese puede ser... El programa aquel de altos costos que tiene promesas. Bien, eso se puede... Es una distorsión también. Eso puede ser otro programa ya. Sí, sí, sí. No, tenemos oportunidades. Muchas gracias, amigas y amigos. No se vayan que más en Acento TV y Acento Portal. No se vayan que más en Acento TV y Acento TV y Acento TV.